Este lunes quiero referirme a dos temas, voy a tratar uno más corto y es de que estamos gestionando un grupo de dominicanos, partidistas y no partidistas, de la formación de las juntas patrióticas zonales, en este caso San Francisco de Macorís, estaríamos propiciando formar la primera junta patriótica con el objetivo de llevar una idea respecto a los intereses nacionales que tenemos frente a las débiles políticas en el territorio nacional sobre un problema que nos atañe como es el de la inmigración desproporcionada y sometida, y que yo digo sometida por parte de ONG y organismos internacionales a la trata de indocumentados, porque aunque se vea un matiz de humanismo y de salvaguarda de los intereses de una etnia o de un pueblo que está pasando mal de aquel lado producto de su mala política, yo creo que lo equiparo al mismo que el que trae una guagua repleta de indocumentados, a las ONG que promueven con la única excusa de que promueven los derechos de los indocumentados y asimismo lo introducen al país. Yo quisiera que ella ya me lo calificara, esta comparación que yo lo equiparo a ambos con el mismo delito de tráfico de personas. Uno que entra en una guagua y es repleta y lo persiguen, lo atrapan, y otro que busca el mecanismo de motivar a la salida de Haití hacia República Dominicana de familias enteras dándole 500 pesos, dólares. Tienen la misma característica. Uno revestido de una organización de protección de los intereses de los inmigrantes y otro que hace el negocio puro y simple para traerlo a territorio dominicano. Ambos, en la distinta vía que buscan, uno está un tanto visto como humanista, pero es el mismo delito cuando se introducen indocumentados a un territorio. Es el mismo delito. Claro, porque se está promoviendo y se está induciendo a la persona que lo haga. Y se está induciendo a hacerlo. Esas ONG tienen también la característica de las ONG dominicanas cuando se forman aquí y deben de preservar el interés nacional. Por lo tanto, son pasibles de ser cancelada su incorporación y ser desechada su existencia en la República Dominicana. Porque sus propósitos no son para los cuales se formaron. Estoy hablando de una serie de ONG que promueven el trasiego de familias enteras, dando 500 dólares. Por eso yo soy troncista, porque Trump lo primero que hizo fue que le quitó el subsidio a todas esas ONG que venden la idea de producir lo que ellos han procurado. Me refiero a los demócratas, que son los que tienen el desorden en Estados Unidos, procurando alcanzar adectos por la parte latina que no alcanza el porcentaje necesario, ni siquiera para definir las elecciones. Pero viven los dominicanos, creemos, estamos engañados. Y miren lo que ha hecho la Vuelta de México. No es posible que una nación se sostenga en el desorden. Es lo mismo que nosotros debemos de procurar. Entonces, yo invito a quienes estén dispuestos y que entienden esto que está pasando en la República Dominicana, debemos de anteponernos a cualquier situación en las juntas patrióticas que pueda ser un mecanismo de participación ciudadana dominicanos que sienten mucho y tienen el interés de preservar nuestro territorio, nuestra nacionalidad. Todo aquel que tenga ese interés puede estar en las juntas patrióticas, no importa color de partido, porque ahora mismo el color es República Dominicana. Le hago esa motivación. En el otro orden voy a tocar la parte municipal. En el sentido del esfuerzo que se está haciendo por la alcaldía en tener una ciudad cada vez más limpia. Pero no puedo dejar de comentar y de llevarle un poquito de concientización a la sociedad franco-macorizana que no vamos a poder lograr nada si no ponemos de nuestra parte también el granito de arena de ensuciar menos. En nuestros hogares se producen una cantidad X de basura, para hablarlo directo. Y esa basura tiene que estar dispuesta en fundas, cajas o sacos. O en un bar de un zafacón. Esas barricas azules, ¿verdad? Son las más organizadas. Y evita que los perros que merodean en los los firulay, que merodean en los barrios, la deshagan. Igual los gatos. Y eso ayuda a que el recolector de basura, tanto de móvil soluciones como del ayuntamiento, les sea más fácil. Lo mismo me pasa con ayudar a que tengan menos trabajo los barrenderos. Las brigadas de barrida que hacen en la mañana para disponer la basura en un punto y las recojan los carretones. Ya he visto que está muy bien en la calle Villini hacia el barrio Santa Ana con Padre Hebrea. Hay un contenedor más grande que el que estaba antes. El otro, frente al barrio Las Flores, justo en el extremo sur del cementerio Las Mercedes. cuando uno va de la mella hacia la avenida de los mártires por el parque de los restauradores, frente al zamán, zamán que está protegido por una resolución que quien les habla sometió hace ya unos 10 años en el consejo de regidores porque esos zamanes del entorno del parque de los restauradores y del cementerio en la Mercedes tienen una resolución que los protege de todo tipo de intención humana de talar. Se lo advierto a los regidores actuales para que no cometan el error que han cometido la sala capitular anterior que han dado decisiones y que veo bien que el alcalde actual haya paralizado la entrega de solares en los cementerios porque eso es un puro desastre. Hay una resolución del 11 que lo limita. Entonces, para concluir, mi tema y mi concepción de la limpieza de la ciudad es que proclamemos todos los franco-macorizanos San Francisco Limpio San Francisco Limpio tiene que ir de la mano de un ciudadano consciente y responsable de no ensuciar que sea la basura que se produce en hogares y no la que producimos en las festividades y en la cotidianidad en nuestros carros. Espere llegar a un lugar y deposita la basura y así tendremos San Francisco Limpio. Así yo le llamaría a esta campaña de un San Francisco Limpio por todos nosotros que no lo merecemos, pero debemos poner de nuestra parte ya que tenemos un alcalde y una alcaldía y una entidad que están dispuestas a recogerlo. Gracias. Muchas gracias Francis.